¿Qué ocurre? Para hablar de todo esto tenemos a José Luis González Casellas, que es el responsable territorial de adquierencia de TPV y e-commerce del Banco de Saber, que nos dará esta presentación. Bienvenido, gracias. Le damos un aplauso para... Hola. Buenos días a todos. Disculpad mi voz, vengo con la alergia desde Madrid. O sea, la he traído en el AVE, para que lo sepáis. ¿Quién soy? Lo pone en pantalla. Responsable territorial de adquierencia de TPV y e-commerce. ¿Alguien entiende qué es eso? ¿Cobros de una tienda online? ¿Traducido? ¿No es una mejor? Vale. Una primera pregunta a todos. ¿Alguien tiene una tienda online aquí? ¿Cuatro? ¿Cuatro tímidos y cinco? ¿Alguien está pensando en emprender online? ¿Alguien conoce todo lo que hay que saber en e-commerce? Vale, a ver. Mi charla tiene dos opciones de charla, tenéis, ¿vale? Una es un ladrillo, que es la que más os va a gustar. Un ladrillazo de estos. O algo en lo que juguemos a hablar en los dos lados. Y no os escondáis ni os agachéis. Dos cervezas, al primero que me interrumpen la charla con una pregunta. Aquí. ¿Vale? Yo resuelto el reto. ¿Vale? A ver. Es casi un pasapalabra. Tengo 20 minutos para decir algo que en cuatro horas no daría tiempo. ¿Es relevante la gestión de los pagos en e-commerce? ¿Os parece interesante esto? ¿Es una pregunta abierta? Aquí estamos hablando muchísimo de posicionamiento, de marketing, de logística, de vender. ¿Vale? Pero cualquier persona que esté relacionada con el mundo financiero dirá, si además de vender, lo que vendes lo cobras, es la leche. En los cobros se pierde mucho. Cuando no te adaptas a tu cliente, al país donde quieres vender, a la forma de pago que necesita, y sobre todo, si no mides el marketing de los cobros, la usabilidad, la experiencia. El marketing no es solo tener un site precioso, súper bonito, súper... Si alguien lleva media hora navegando, buceando por vuestra web, llena un carrito, y en el check-out se cae, pues sí, tenéis tráfico, tenéis un usuario, pero el que dice que hemos ganado hoy dice cero. ¿Vale? ¿Vale? Pero, suena de chiste, pero es que esto pasa en el mundo online. Se llenan carritos y se va a otra tienda a comparar la misma experiencia y se compra donde, o por precio, o por explicación, o por información, porque el tracking de lo que está pasando continuamente lo estoy viendo, sé en qué punto estoy, sé lo que me está costando las cosas. Todo esto que os digo, os lo van a explicar compañeros mejor que yo, del área de marketing, ¿vale? Pero lo que me refiero es que todo esto es muy importante a la hora de acabar vendiendo y cobrando en un e-commerce. ¿Vale? A cualquiera que tenga la idea de emprender o que ya tenga una tienda online, esto le suena fantásticamente. Yo voy al botón, medios de pago. Y esto que apenas se ve desde el fondo, porque sois tímidos y os habéis puesto la última fila, los de aquí tienen suerte que lo pueden leer bien. Es una comparativa bastante obvia, de sentido común, pero que debería haceros pensar. Hablamos de cobros online, ¿vale? Comercio presencial versus comercio virtual. Os ayudo la lectura, pero fijaros. Comercio presencial de toda la vida, conozco a mi cliente, estoy face to face, le estoy viendo. Virtual. Desconocido. A alguien que te viene a tu tienda online a comprar, tenéis que vigilarle. Porque en una tienda física, ¿verdad que no ponéis la caja en el piso de abajo? La ponéis en un punto estratégico para poder ver, ¿vale? Para poder ver al que coge y tiene que pagar y que lo salga con... Pues en internet es todavía más sencillo, si cabe. ¿Vale? Esto abro una puerta a hablar de fraude. Muy importante en los comercios online. ¿Vale? Gestionarlo. Bueno, en el offline, cliente internacional o turista, cliente típico, ¿vale? No hay otro perfil, ¿vale? Puede ser lo caro el de fuera. En el online, os puede entrar mucha gente de fuera. Ojo a los idiomas. Ojo a dónde quiero vender. Ojo a la conversión. Ojo a tener una web en inglés y que cuando salte el módulo de cobro, aparezca en español. Hay algún inglés que sabe español, pero no todos los ingleses saben español. Bueno, en el offline tenéis pago con tarjeta o cash, lo habitual, o sea, lo que te preguntan. En online hay múltiples formas de cobro. Y hay que medir qué formas de cobro incrementan mis ventas y mi conversión y qué formas canibalizan a otras que tengo ya. Si añadís nuevas formas de cobro, es porque ganáis ventas. Porque ir cambiando un cliente de una a otra no os aporta nada. Tipo de pagos, directo o preautorización. Directo es 100 euros. Toma 100 euros, preautorización. ¿Alguno ha desalclado alguna vez un coche? Un renta cap. Que os piden tarjeta de crédito habitualmente. Y que os han bloqueado un saldo en el límite de crédito, pero no ha cargado. Eso es una preautorización. Pero en online existe eso y más cosas. Tenéis los milopagos, los pagos recurrentes, ¿vale? Hay más experiencia en online y menos tiempo para acabar pagando. Horario comercial. Esto es muy simpático. Hace unos años decía, y a las 8 cierran las tiendas. Ahora ya no sé a qué hora decirle que cierran las tiendas. Depende de la ciudad, a las 10, a las 11. En online son 24, 365. Ojo, porque hay que automatizar muchas cosas. Pero con control. Si tenéis productos golosos, revendibles. O sea, si vendéis iPad 8. Que no existe, pero está a punto de salir. Ojo. Porque hay gente que va a intentar compraros ese iPad 8 con una tarjeta que no es suya. Que se va a entregar en un domicilio que no es suyo, obviamente. Y que después lo va a revender. Y os vendrá la devolución de ese importe. ¿Vale? Entonces, ojo, a tener automatismos y controles. Reclamación. Estas son las que más me gustan. En el presencial veis las hojitas de reclamación, hacéis un escrito y todo esto. En online la gente no tenemos paciencia. Si un comercio no nos muestra claramente la política de evolución, si no nos atiende en el postventa, si no nos cuida, lo abandonamos o no repetimos. Y tu comprador no vive durante tu tienda online. Ojo con el trato al cliente. Eso es. Entrega de mercancía inmediata. Pago y me voy. Comercio offline. Comercio online. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo entrego el servicio? ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo entrego la mercancía? ¿Cuándo pagan? Es pago diferido. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Vuelvo al tema del fraude, que voy a ser insistente. Rátios de abandono. ¿Alguien sabe definirme qué es un ratio de conversión? ¿Alguien sabe, por favor, qué es un ratio de conversión en el mundo online? No. ¿Qué hay que saber? Perfecto. Dos cervezas. A ver. De todo el tráfico que viene por mi tienda, ¿cuántos acaban comprando? ¿Vale? Pero a ese ratio le podemos sumar más métricas. Tasa de abandono. ¿Cuánta gente que llega al final no paga? ¿No paga porque no quiere, porque no sabe o porque no puede? Sí, sí, sí. El tema es, ¿por qué os digo esto? Porque aquellos que estéis con una tienda online o queréis montar una tienda online, las métricas son fundamentales. Igual que en una startup, la ejecución de la idea es fundamental y el equipo, las métricas, cuando hagáis cualquier cambio, medid qué pasa con los cambios. Compañeros anteriores míos os lo están diciendo, pero yo insistiré en esto. ¿Vale? Paso. Siguiente. Me he metido lleno. Sistema de pagos en e-commerce. Aquí es un mini resumen de lo que podéis tener. Tarjeta de crédito de débito prepago, transferencia bancaria on o offline. La transferencia clásica la conocéis todos. Pero la transferencia online son soluciones que vienen del centro de Europa. Tipo, oye, Sofort, GinoPay. ¿Vale? Que son... Se asimila a un traspaso entre cuentas. ¿Vale? Pero son modalidades que si vendéis en España podéis vivir sin ellas, pero si vendéis en otras partes del mundo tenéis que contemplar. Darien David, domiciliaciones. En España a nadie se le ocurriría comprar por internet domiciliando. A que no parece como algo nativo de internet. Pero hay países en Europa donde es habitual, depende de donde escaléis, si eso es un comercio local o vais a ríos de terceros países, hay que cobrar de la forma que se paga en cada país. ¿Vale? España es diferente, pero todo el mundo no va a pagar como aquí me gusta a mí. Sino que muchas veces hay que adaptarse al cliente. ¿Vale? Code. El cuatro es contrareembolso. Esto sí que es típico el hispanish. Os sorprendería, los compañeros de logística os lo podrían decir, en España el porcentaje de pagos que se hacen en contrareembolso según qué actividades, qué productos. Cuando naces con una startup nativa, online, tecnológica, muy friki, dices, sí, voy a vender un producto contra reembolso. Pues os sorprendería la conversión que tiene el contrareembolso. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis, que igual nadie os lo cuenta, o contándo os lo creéis. En España aún funcionan. Y wallet, soluciones de wallet están ahora muy en boga. ¿Vale? Varias tarjetas bancarias metidas en una cartera única, virtual, vamos a llamarle, que pues es un app para pagar. ¿Vale? Y lo último, operadores de telefonía. Los micropagos sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Vale? Aquellos que os guste el gaming, que juguéis en online, el tema de pagar 3,99, uno y pico, pues aún hay mucha operativa vía SMS. Sorprendentemente. Esto que no se ve es el mapa del mundo y formas de cobro. No están todas, hay muchas más. Con esto lo que quiero es que se os abra la vista a una cosa. Y es que hay muchas formas alternativas de cobro en el mundo. Sur de Europa, tarjeta. Sí. ¿Vale? Italia, Francia, España, Portugal, UK. ¿Vale? Pero si empiezas a subir hacia arriba en Europa, cambian las formas. Tienes IDI, tienes IROPEI, tienes SOFORT como os hablaba antes. Si nos vamos a Estados Unidos, ahí la tarjeta ganó la partida hace tiempo. ¿Vale? Pero si nos vamos a Latinoamérica, ahí es un sin vivir. Ahí hay localismos los que queráis. ¿Vale? Entonces, ojo, porque vender desde aquí a Latinoamérica es sencillo, pero cobrar desde aquí a Latinoamérica necesita de mucha información y paciencia. Hay soluciones, pero no es tan sencillo. Pago con tarjetas. Está claro el esquema, ¿no? Comprador, comercio, banco adquirente, que es el que está arriba. Banco adquirente es el que está detrás del TPV. Y proveedores de pagos, IPSP, MSP, Gateways. Son partners, son terceras empresas que se conectan para dar servicios de escalabilidad internacional, concentran pagos alternativos, soluciones de algoritmo antifraude, conciliación. Fundamental. Como filosofía, si tenéis que trabajar con un banco, tenéis esa gran suerte. ¿Quién no trabaja con un banco aquí? ¿Quién no tiene cuenta en un banco? En el tema de adquirencia de TPV es, como filosofía, que os vuelque toda la información de lo que pasa en una pasarela de pagos. Que sea transparente. Cuantos más datos tengáis, mejor os anticiparéis a posible fraude. Mejor consideréis contabilidad, ¿vale? Como su sistema. ¿Eso cómo se puede hacer? Pidiendo a la entidad que os dé información contable. Que os cuente qué ha pasado con chargebacks, que son las retrocesiones, que son los cargos que os llegan de operaciones que han sido fraude, por ejemplo. Que os dé información. ¿Os suena a alguien lo que es petición de fotocopia? ¿De un datáfono? ¿Alguna vez alguno ha tenido un cargo, una tarjeta que no sabe lo que es y que ha preguntado a su banco, oye, ¿este cargo qué es? Bueno, pues eso es petición de fotocopia. Si algún cliente vuestro de vuestra tienda online hace esa petición a su banco y no le respondemos a tiempo, es un cargo en firme sin posibilidad de retrotraer. Ojo, atención al servicio al cliente, ¿vale? Ojo, ese servicio es fundamental aquí. Y que el banco os avise si hoy me llega a mí, mañana, que lo tengáis vosotros. Porque si no, no os enteráis y tenéis un cargo en firme del banco. Y el fraude confirmado. Todo aquello que ha transaccionado en vuestra web con tarjetas que no estaban ok, que no eran buenas. Aunque no acabéis siendo fraude contable, es decir, un cargo en cuenta, que al menos os digamos, oye, esta operación que vendiste 200 euros y que fue un cargo en firme y que no ha habido problema, que sepas que se hizo con una tarjeta caliente, una tarjeta robada. Para que de ahí hacia atrás, base de datos, listas negras, ¿vale? ¿Alguien puede pedir a un negocio online que me vuelva a mi corte porque ha sido cobrado con una tarjeta caliente? Bueno, me preguntan si alguien puede decir a su banco que esta operación no la he hecho yo. ¿Y puede seguir a la policía a denunciar que te han robado la tarjeta? Sí, sí, claro. Esa tarjeta, los bancos acabamos informándote a ti de que es una tarjeta. Vamos, de hecho no te llega a ti. Si yo sé que es la tarjeta que está robada, la declaramos como robada y no te llega a ti esa operación. Ahora, entre el tiempo en que te la roban y te das cuenta, ahí hay un periodo de tiempo que es cuando hay que actuar. Depende, el cliente, o sea, el que se entera, a ver, los bancos hacemos estadísticas de uso, pero el cliente es el que, o sea, el cliente, el usuario de tarjeta, el propietario es el que se da cuenta que esa tarjeta está transaccionando en Perú y él está en Madrid. Esto es una borrachera tremenda, pero esto es el proceso de arbitraje o de disputa que tienen las marcas de tarjeta para una operación que nos viene cargada al comercio poder defenderla. Es decir, alguien, si tenéis una agencia de viajes, alguien que ha ido a un hotel con la familia, ha pagado con su tarjeta y después de disfrutar va a su banco y dice, yo no pague eso, ni pague ese hotel. Pues todo esto es el procedimiento hasta demostrar que sí o que no fue y que sí o no es ok el cargo. ¿Vale? Yo esto, no todas las entidades saben cómo funciona. PCI, cosa importante, si alguno tenéis en mente transaccionar o guardar tarjetas, hay que cumplir reglamentación PCI, que os suene, no me voy a meter en detalle, pero que os suene. ¿Vale? Son requisitos para que no hagáis nada mal. Las marcas de tarjeta os obligan a tener ciertos recursos de seguridad, cumplir ciertos requisitos muy exigentes para poder transaccionar y guardar las tarjetas para la experiencia de pago recurrente, suscripción, one click payment, todo esto. Eso, o lo hacéis vosotros cumpliendo PCI o buscáis una entidad que os lo ofrezca. ¿Qué es esto? Pago por recurrencia, por suscripción. ¿Vale? Eso ya hay entidades que lo ofrecemos. Métricas. Podría poner tres páginas, no voy a enrollar. ¿Vale? Que vigiléis las métricas de uso o en la parte de cobros. Hay mucho marketing dentro de ellos, ¿vale? Gestión de fraude. ¿Me dais dos minutos más? Fraude. ¿Quién puede gestionar fraude? Porque el fraude existe, en España existe, y se puede gestionar, minimizar el impacto desde el punto de vista de la entidad y desde el punto de vista del comercio, del merchant. Se puede hacer en online con automatismos, con controles que os puede facilitar o el banco o vosotros en vuestro sistema. Inmediatos después de realizar el pago, es decir, habéis tenido un ok de tarjeta, pero es un importe atípico o un pedido raro. Trato manual. Revisar ese pedido antes de servir la mercancía, antes de cerrar esa venta. Hay un tiempo, desde que os compran hasta que se sirve, se envía. Ese es a tiempo de cerrar algo. Y en offline, si algo era sospechoso y ha sido real que es un fraude, listas negras, ¿vale? Ir hacia atrás e intentar bloquear a esos usuarios que os han metido el gol. En entorno online, listas blancas, listas negras. Listas blancas, aquel cliente que os compra recurrentemente, que no le veis ningún peligro, dejarle comprar, dejarle una experiencia grata. O sea, no le pidáis 200 veces el compra segura, ¿vale? En contra, lista negra. El que os ha devuelto algo o os ha metido un gol, obviamente bloquearle a él su dirección, sus teléfonos, su mail. Control de velocidad. Esto lo hacemos las entidades financieras. Controlamos que las tarjetas no actúen de forma atípica. O sea, que si vendo zapatos, no me compren un par ahora, otro par con la tarjeta dentro de media hora, otro par dentro de 15 minutos. No es normal ese comportamiento. Las entidades usamos sistemas automáticos de control de esas operativas por IP, por tarjeta, por origen del país a tarjeta. ¿Vale? Que lo sepáis, que existen estos controles. 3DS. ¿Alguien sabe lo que es 3DS o compra segura? ¿Y con esto acabo? ¿Alguien sabe lo que es la compra segura? ¿Alguien sabe lo que es la compra segura de Internet, por favor? ¿A alguien le ha preguntado a su banco un código de seguridad de la tarjeta de firma electrónica cuando ha comprado el Internet? ¿Os parece un buen sistema? ¿Decís que no por? 3DS es una herramienta de gestión del riesgo. No es o todo 3DS o nada 3DS. ¿Vale? Desde ese punto de vista, es algo que podéis implementar, no de forma obligatoria, sino de forma recomendada cuando vendéis un producto muy goloso, como lo que os decía antes. Si vendéis un servicio, pues habrá que ver si realmente un 3DS os va a mejorar o empeorar la conversión. ¿Vale? Que lo sepáis, es buena herramienta de gestión de fraude, pero es una más. ¿Vale? No sigo porque ya me cortan. Lo siento. Estaré allí en el stand si queréis alguna información. Gracias. Gracias. Gracias.